salud viene del bienestar y qué significa estar bien significa estar bien mantener un equilibrio a nivel emocional a nivel conductual a nivel psicológico o mental si yo empiezo a trabajar un equilibrio emocional lo que pienso lo puede expresar adecuadamente sí pero si es que yo estoy enojado si es que yo estoy no sé con bastante ira mi reacción va a ser infección por lo tanto mi conducta no va a ser adecuada no digo que esté mal de tener cólera o tener tristeza es una emoción normal es una conducta normal normal lo malo es la manifestación que tenemos y podemos estar tristes y encerrarnos aislarnos no querer ver a nadie eso está mal podemos estar alegres inclusive y nuestra alegría es tanto lo vemos en las personas que van al fútbol es tanto su furia dentro de ello que empieza a golpear a tirar a romper cosas ahí lo podemos ver por eso las cosas con extremos es más complicado por eso necesitamos nosotros decir que el estar bien es mantener un equilibrio en tu conducta actualmente existen muchos programas de prevención e intervención ya no solamente se trabaja con adolescentes ya no solamente se trabaja con personas adultas sino también se está trabajando trabajando con edad preescolar y con los padres de familia nosotros sabemos que si bien es cierto muchas de las cosas que nosotros vemos actualmente como son las cifras alarmantes de depresión de suicidio de trastornos de personalidad principalmente el trastorno limítrofe o esquizofrenia sabemos nosotros que son cifras alarmantes que cada vez va en un momento tenemos parte de una predisposición genética si lo sabemos puede existir ello sin embargo sabemos también que necesitamos nosotros ir trabajando con los papás para poder tratar de ellos equilibrar y no reaccionar sino responder frente a las demandas de sus hijos qué significa responder y reaccionar reaccionar es trabajar intensivamente el niño se porta mal se tira al suelo puedo gritar puedo desesperar puedo darle un manotazo es reaccionar y responder es ponerlo en el lugar de el niño el adolescente el adulto y ver qué es lo que está sucediendo y empezar a preguntar qué pasó entonces en ese tipo de forma de prevención se empieza a decir que se va trabajando el estado emocional también de los niños adolescentes y por lo tanto van a llegar a ser adultos más saludables pero ustedes se preguntarán si se está avanzando en ello porque seguimos viendo un incremento de personas psicópatas delincuencia porque se le llaman los delincuentes pero son personas psicópatas porque vemos un incremento de los intentos de suicidio porque normalmente siempre se había trabajado hasta hace algunos años veces esta promoción por decirlo así con las personas que ya habían desencadenado una conducta ahora ya no se hace eso no se dice que se puede estar trabajando desde los papás desde ellos empiezan a generar inclusive existe estimulación prenatal por eso es que eso se está viendo en las escuelas se está viendo en los hospitales en las comunidades y por qué no decirlo en las organizaciones las organizaciones han trabajado o están trabajando también lo que es han implementado la salud dentro de sus trabajadores y tienen una forma de evaluarlo tienen una forma de intervenir a través de talleres que pueden mantener o trabajar la parte emocional de sus empleados eso también se está haciendo yo creo que hablar en forma de afectar es hablar de todas las edades el ser humano por naturaleza es una persona social existen algunos que no lo son lo saben existen algunos que no lo son pero la gran mayoría sí lo es entonces la forma de comunicarse están acostumbrados como todas las características de los latinoamericanos en ser bastante sociables amorosos cariñosos que utilizan mucho la parte táctil dentro de las expresiones dentro de ellos entonces el que haya llegado de un día para otro el hecho de que exista un estado de emergencia que ya no va a haber ningún tipo de salida fue el primer impacto que tuvo a nivel de la salud mental quizás el primer semana mes lo tomaron a bien porque era una forma de convivir dentro de lo que es la familia pero poco a poco eso se iba extendiendo y empezaron ellos a sentirse que esa convivencia ya no era saludable en algunas familias porque porque se habían acostumbrado a estar solamente algunas horas conviviendo y las demás horas trabajando afuera entonces este tipo de cambio era una nueva adaptación no solamente para los papás que tenían que lidiar con una virtualización los hijos también sino también en los más pequeños principalmente en los que tenían 1 o 2 años que no tienen todavía acceso a todo lo que es el simulación el contacto con el medio las fiestas infantiles que para algunas personas son necesarias si no estamos hablando de la adolescencia perdieron el escape que podían ellos haber percibido cuando encuentran una dinámica familiar inadecuada el adolescente busca siempre a un amigo busca distraerse es parte de una característica de huida es común los niños también pero más mediante el juego y eso ya se había perdido ya no está y si sigo avanzando empezamos con los jóvenes que ya no podían salir por eso es que al inicio ellos de una otra manera empezaron a tener mayores conductas o mayores problemas a nivel de ansiedad y depresión adultos adultos mayores empezaron a lidiar con el factor económico también estamos hablando de que muchos de los universitarios dejaron de estudiar por algún factor económico perdieron el trabajo o lo mandaron a suspensión perfecta el adulto mayor que tenía una forma de estrategia de afrontamiento a su misma situación de la edad moderacional empezaron ellos a tener ya no hay parroquia ya no hay amigos ya no hay club del adulto mayor entonces el índice de depresión y ansiedad incrementó tenía insomnio que son las características más faltantes dentro de ello el temor a la muerte también ahora nosotros estamos viendo solamente en una perspectiva que es el encierro entre comillas y de otra parte el ver a personas cercanas que han estado con este tipo de virus que es el COVID a las personas que han ido muriendo poco a poco dentro de nuestro entorno familiar empezó a tener los ataques de pánicos en algunas familias si seguimos explorando todo eso llegamos a este tipo de convivencia con la que iniciamos el incremento de la violencia familiar maltrato infantil la violencia pareja porque se dice que la convivencia más el estrés cuando estaban ya las 24 horas del día juntos empezó a generar varios conflictos inclusive he tenido la oportunidad de conocer a varios adolescentes también en los cuales mencionan que han tenido intentos de suicidio bastante cercanos pero solamente porque el papá uno de ellos no accedió a sus peticiones y es lo que había pasado cuando el papá estaba todo el día fuera y no se percataba de las conductas de en ese caso del adolescente y trataba de darle todo a nivel material y hacer la forma de mantener parte de su afectiva sin embargo ya cuando se dio cuenta de que habían algunas cosas y él quería corregir y el adolescente ya no le dejó entonces agarró un cuchillo y le dijo que no le vas a dar, no le vas a volver a desfilar, no le vas a hacer esto, no le voy a matar, no le voy a matar y así había una serie de conductas solamente por ese trastorno de adaptación luego si vemos la pérdida de sus seres queridos el duelo que normalmente puede durar de tres meses a seis meses tengo pacientes que han acudido a consulta porque tienen un duelo ya de un año el que piensan que ellos han podido hacer algo para su papá o para su mamá y no lo hicieron a tiempo entonces el sentimiento de culpa hace que sigan manteniendo esa sensación y ese dolor a lo largo de tiempo y así podemos estar hablando bastante largo respecto a todo lo que ha alterado últimamente en este año y medio ese es un mito, es una creencia irracional que viene desde hace muchos años yo no necesito ser psicólogo porque yo puedo manejar mis emociones pero la realidad es que todos nosotros necesitamos atenciones de psicología nosotros por ejemplo en el área clínica, los psicólogos clínicos cada cierto tiempo nos podemos cargar de todos los problemas en algún momento de los pacientes y tenemos como una regla que por lo menos, por lo menos una vez al año busquemos a un psicólogo o un terapeuta por lo menos, si nosotros que sabemos la teoría de cómo podemos trabajar la estabilidad emocional de que no debemos reaccionar sino responder frente a las demandas de los demás que debemos entender cómo puede reaccionar cada persona de acuerdo a la etapa del desarrollo evolutivo y que algunas conductas son normales y todo lo demás y que nosotros sabemos también que existen personas que actúan de esa manera porque tienen todo un problema familiar todo eso sabemos pero eso no significa que justifiquemos y que no, que seamos un dios y que empecemos de una otra manera a decir así ah no te preocupes es que no me puedo enojar, nosotros nos enojamos, nosotros pedimos, nosotros tenemos miedo también entonces dentro de esa situación es un mito como te decía al inicio el creer que no necesitamos un psicólogo porque estamos pensando bien, es un mito he visto que la mayoría de las personas reaccionan a jamás he tenido un problema de salud mental porque piensan que salud mental está relacionado a locos y lo primero que les viene a la mente es a las personas que están en la calle tú preguntas a cualquier persona y dicen yo no estoy así yo no estoy andando, deambulando yo vivo con mi familia ¿por qué? porque relaciona un trastorno, relaciona un problema de salud mental con los locos entre comillas y no es que estén locos ¿no? para nosotros la alteración de salud mental es cuando no regulo adecuadamente mis emociones y mis conductas eso puede darme tristeza, ansiedad, altos niveles de estrés puede darme el pánico, puede traerme la fobia puede traerme, estoy hablando de las conductas normales es que yo sea agresivo entonces en esa agresividad que son conductas o características comunes de otra manera frente a la reacción o frente a los factores estresantes podemos nosotros mencionar de que entre comillas es lo más clásico en toda la población pero existe un número también grande de personas que tienen trastornos de personalidad como es la persona del mitrofe, la psicosis, la neurosis, etc. que al inicio lo estabas mencionando es más existen reportes en que mencionan de que por lo menos 8 de cada 10 personas o tiene un trastorno o tiene una alteración emocional pero de una otra manera no mantiene el equilibrio de su conducta con sus emociones y eso es lo que nos pasa es otro error los niños son las personas que de una u otra manera desde que nacemos empezamos a tener un vínculo con mi mamá primero, luego con mi papá el vínculo afectivo que se va trabajando no es desde que nace nada más es desde que está en el vientre de la mamá por eso nosotros preguntamos ¿cómo fue el embarazo? si fue deseado, si fue esperado, si sintió apoyo porque nosotros sabemos que durante el embarazo existe una alteración hormonal hormonal, puedes llorar, puedes reírte, en cada momento puedes hacer positivas dependiendo de la tensión que ocurre el estado emocional de la mamá si tuvo una ruptura si los papás de la mamá no apoyaron porque estuvo en embarazón adolescente o joven y no se esperaba el papá la abandonó, etc. ya ocasiona un problema en el niño nace muy ansioso y una serie de conductas al inicio si la mamá no maneja adecuadamente ese tipo de conductas y de todo lo contrario si le dan de repente de lactar con temor, con ansiedad o se desespera simplemente puede ser muy esperado pero no le sale la leche igual esa ansiedad alguna más puede pasar la mamá puede tener un problema de posparto un problema que puede ser de procesión de posparto o ciclos de posparto que es así ¿no? esa alteración que dura poco tiempo y también ¿cómo va a ser la reacción? luego dentro de toda la dinámica en que al ser los primeros padres pueden ellos o ser el primer hijo pueden tener mucha ansiedad en ofrecerles ciertas cosas y si respiren no respira se vuelven a su costado diciendo ay pero que no está respirando ¿no? ay se está moviendo se se va a jugar ese nivel de ansiedad también no está respirando entonces no necesitamos que vean un conflicto estoy hablando de lo más sencillo ¿qué ocurre si vean un conflicto de los papás? no se da cuenta porque no escucha porque está durmiendo porque tiene un mes, dos meses, tres meses un año, dos años mentira el niño capta todas las emociones de papá y mamá y todos los tonos de voz y los tonos de voz alteran el niño y casi es saltar entonces ya ¿cómo se va manifestando eso en su niñez o en su adolescencia? ¿cuándo hacen rabietas? ¿cuándo se tiran al suelo? ¿cuándo se hacen así? ¿pero qué hizo el papá? piche va criado no obedece engreguido pero si evaluamos ¿qué es lo que se hizo? y si se sigue en la parte de la adolescencia dicen no, es que el adolescente es así claro pero se va formando es mentira que digan que el niño no se da cuenta eso es falso yo he tenido niños de detención entre 5 y 6 años cuando me contaban cosas como por ejemplo ¿no? mi mamá un día estaba jalándole a mi papá y yo le quedé mirando y empecé a llorar y al final mi papá me dejó con mi mamá y yo le conté a la señora que había pasado que me explique por qué había ocurrido eso y la señora se quedó así y yo le digo ¿qué pasó? me dijo señorita es imposible que él se acuerde eso era cuando él tenía un año o año y medio después no me enseñó un momento de contacto con mi papá pero el niño no tenía y alguien diga que le ha contado porque de repente alguien le contó y nadie se me explica solamente estaba en los estrés entonces ahí podemos identificar que existen situaciones en las cuales el niño capta y empieza a tener como imágenes que pueden ser a través del sueño ahí está demostrado que el niño también puede ser afectado por cualquier tipo inclusive hasta cuando percibe la muerte cercana y dice no me voy a intentar por supuesto la gente llorando toda esa tensión que gritan que se desesperan por supuesto la persona con un problema de salud mental podemos hablar de lo más sencillo a lo más complejo lo más sencillo puede ser el estrés dependiendo en qué nivel ojo no vayan a pensar que todos los estrés dependiendo en qué nivel si el estrés es leve no hay problema por qué no poder ayudar no solamente es un trabajo de psicología no solamente es un trabajo de los especialistas en salud mental que también está considerado de psicólogo y psiquiatra sino es un trabajo de toda la comunidad sabemos que existen factores de riesgo pero también existen factores protectores los factores de riesgo es el entorno de repente el entorno familiar bastante tenso pero el factor protector puede ser por lo menos un integrante de la familia o un amigo cercano este factor protector va a ayudar de acompañamiento si pero es que tiene su tratamiento por supuesto tiene su tratamiento pero si hablamos solamente de tratamiento psiquiátrico el único que hace es de repente nosotros decimos no va a poder expresar algunas cosas tiene que estar acompañado de algún tipo de intervención terapéutica si nosotros sabemos de que ese acompañamiento que le van dando a la persona con estrés con ansiedad con depresión que podemos seguir aumentando neurosis psicosis esquizofrenia por supuesto pero tenemos que entender la enfermedad hay mucha gente que dice sí mi persona mi familiar tiene este esquizofrenia pero mira cómo se pone por supuesto es parte de la enfermedad porque no tiene la medicación si tú piensas que la medicación es muy cara existe el arco Herrera existe el baldizán donde puedes encontrar las medicaciones es muy barato pero tienes que hacer una supervisión y tienes que entender que esa persona en algún momento puede tener tal o cual reacción si es posible si es que nosotros trabajamos de manera conjunta puede que tengamos muchas personas con predisposición genética tenemos padres ansiosos con depresión con esquizofrenia en la primera o segunda generación existe no pero es solamente una predisposición no hablamos de un determinante si nosotros ubicamos los factores protectores podemos prevenir muchas cosas pero si nosotros nos vamos solamente a los factores de riesgo donde hay amenazas humillaciones donde hay violencia donde hay un entorno familiar y social de insonsagradable etcétera pues no un factor protector puede ser la comunidad puede ser el ambiente puede ser una sola persona que brinde apoyo a estar vamos a llamarle participante predispuesto yo he tenido una paciente ya bueno ahora es profesional que ha bueno vamos a decirlo que su mamá tenía retardo y esquizofrenia su papá era fronterizo la predisposición que ella tenía por los dos lados era alta pero su factor protector fueron sus abuelos y sus tíos ella ahora es profesional ese es factor protector tiene 25 años ¿no? ahora no solamente es profesional sino empieza a trabajar una salud emocional adecuada y que ocurrió con los abuelos buscaron ayuda desde que ella tenía ocho años para que le puedan explicar a la mamá y a la misma niña que es lo que tenía la mamá ¿no? porque la mamá actuaba de esa manera porque hacía crisis y así te puedo dar varios ejemplos pero si no encontramos ese factor protector definitivamente sí se puede desencadenar ¿no? el acceso a psicología lo tenemos en muchos medios lo tenemos en las escuelas lo tenemos en las mismas instituciones de organización como las empresas que están instalando lo que es desde hace ya algunos años la salud ocupacional brindan talleres de promoción hacen evaluaciones brindan apoyo lo tenemos en los hospitales en los centros de salud inclusive en algunas postas tienen en las parroquias y bueno en las clínicas que es lo más caro ¿no? sino que se hace la comparación se dice yo puedo pagar a un médico en una clínica 250-300 soles pero es una vez y no cura ¿no? y también el psicólogo tengo que ir una vez a la semana al mes una vez dos veces a la semana perdón y no es así podemos nosotros identificar que existen también psicólogos de apoyo en las comunidades en esas comunidades en esas comunidades puedes encontrar psicología también con apertura no solamente atención personalizada sino también tienes en lo que son en los talleres de promoción en los talleres de intervención en los talleres de prevención de la salud tenemos una gana sino que lo que nos falta es decisión interés o motivación y buscarlo nosotros sabemos que cuando queremos algo hacemos algo imposible para conseguirlo eso es lo que ocurre ¿no? en los centros de salud la atención psicológica está aproximadamente 20 soles tienes el acceso a hablar con asistenta social ya se ha trabajado también este problema del acceso al CIS porque anteriormente el CIS no tenía la apertura para psicología ya lo tiene ahora entonces sí tenemos lo único que nos faltan es ganas es decisión para salir adelante y no tener ese mito de que yo puedo solo ¿no? no 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 no